Soy María José Aguirre, creadora de María Labillux, marca de diseño y joyería textil hecho por mujeres privadas de libertad en Chile. Trabajamos en la cárcel de Santiago, en el CPF en San Joaquín y en Puerto Montt, en Alto Bonito. Oye, ¿pero esto es una fundación o un negocio? No, esto es una empresa. En el fondo es poder generar más desarrollo de productos y generar oferta laboral enfocada sobre todo en la salud mental.